De donde estés, informe Broso, en Acústica Go, Javier Solórzano, en Acústica Go, Fernanda Tapia, y los mejores comunicadores solo aquí, Acústica Go, descárgala gratis por tiempo limitado. Grupo Acústica nació en Cancún, Quintana Roo, rodeado de las blancas arenas y cristalinas aguas del Caribe Mexicano. Y hoy, este joven y pujante medio de comunicación se abre paso y expande sus fronteras a través de diversas plataformas para llegar a tus ojos y oídos. A través de la radio, la televisión y la plataforma digital, Acústica, busca dar voz a su audiencia con más de 40 estaciones de radio a lo largo y ancho del territorio nacional. Somos Acústica Radio. ¡Bienvenidísimos a la Mesa de Mujeres! ¡Ah, sí! Mi nombre es Arleth Muñoz. ¡Bravo! ¿Sí? ¿No saben cuánto gasto en pale? ¡Oh, qué... Sí, ya está en la... Mira, para el loquis, firma de estatura. ¿Cómo son? Oigan, pues muy buen martes, la verdad es que me encanta que nos acompañen con invitados, siempre de lujo. O sea, aquí no hay de otra, es de lujo o de lujo. Y hoy tenemos específicamente uno de los actores jóvenes que ahorita está más en boga, que hace unos papelazos, pero que es muy, muy, muy bueno decir que tiene una trayectoria, una carrera bastante importante. Chicos, aplausos para Jesús Zavala. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Y ese papelazo de Hugo Sánchez. Sí, el buen Hugo, el buen Hugo. No, no, me se las debo. Ya ahorita se las debo. Y por el otro lado tenemos, por supuesto, a nuestro súper colaborador maravilloso de música, el niño espíndolar, Ricardo de Nuestros Amores. Oye, pues ahora sí te ganó el aplausómetro, ¿eh? Sí, no, bueno, ¿qué puedo hacer contra el fútbol, que está de moda? ¿Qué puedo hacer contra la parte de la balada, no? Club de Cuervos, una serie que está increíble, ya todo el mundo la ha visto. Y obviamente tuvo que ver mucho que le sacaron un personaje. Es como, ya sabes, en Star Wars que le sacaron a Han Solo. Entonces tú eres el Han Solo ahí. Claro. Esto está increíble. Gracias. Pero además que es complicado, porque que una serie te dé personajes de los cuales hasta puedas hacer unos capítulos solito, una serie solito, está dificilísimo, Jesús. Sí, y fíjate que no se había hecho, es el primer spin-off de Netflix en el mundo. Entonces tocó que fuera mexicano y tocó que fuera con Hugo Sánchez. Entonces estoy muy contento al inicio, hace seis meses que, no, ocho meses lo estábamos haciendo. Y no había, no me caía el 20 de qué estábamos haciendo realmente. No era, sonaba como un gran sueño, una fantasía, pero fue construyéndose y se hizo real. Y pues ahora ya está disponible y pues le ha ido increíble, la verdad. Entonces, este, es algo, algo muy, muy padre, muy, muy importante en mi vida. Oye, niño, ¿pero qué te parece que arrancamos con la música? Porque yo te veo como que no le has trabajado. No, no, bueno, es que la semana pasada tuvimos ahí un inconveniente, ya sabes, hubo ahí unos problemillas. Pero esta semana está muy interesante, tenemos bastantes cosas. La primera es que Café Tacuba está dando una gira por Europa. Y la verdad es que es muy, muy interesante porque después de diez años, casi diez años que no habían cruzado el charco hasta el otro lado del continente, pues resulta ser que ahí estamos viendo las imágenes en donde estuvieron dando una gira, empezaron en Londres, ¿no? En el Rockefeller Music Hall de Noruega, luego de ahí se fueron a Suecia, pasaron por el Reino Unido, Francia, Dinamarca, Holanda. El día de hoy están tocando en Alemania, seguramente ahorita está el show, y seguramente si siguen las redes precisamente de Café Tacuba, ahí está. Me urge ir a Berlín. Y algo curioso es que en Dinamarca una pareja le pidió que si podían ofrecerle matrimonio en ese concierto. Y entonces hasta atrás de repente se ve la escena donde está el cuate que le da el anillo, paran el concierto y dicen, bueno, hay algo muy importante que decirles, alguien quiere declararse, paran el concierto, les se declara. Y cantaron Eres. Seguramente algo así. No sé exactamente qué canción fue, pero fue Eres. Ingrata. Ingrata. Ay, Jokis, eso solo tú lo harías. Mira, eso hubiera sido la pedida de mano ideal para mi hermana, que como que yo, lo primero que pienso siempre en Bárbara, mi hermana, es en Café Tacuba. De veras. Como que marcó una generación, es más chica que yo. Menos mal, yo pensé que hablabas de lo de Ingrata. Oye, ¿cómo quieres a tu hermana? Marcó lo Ingrata. ¿Qué te pasó? ¿Cómo son? No, es más, o sea, fíjate, yo tengo 25, ya tienes 7 menos que yo. No, bueno, imagino. No, no, no entró, ¿eh? No. Sí, y entonces, bueno, pues Café Tacuba está haciendo un, ya sabes que se les da un poco la creatividad, y la gira, como se llama, se llama Your Tour, como dando un juego de Europe, ¿no? Pero es Europe con Y, P, Tour 2018, y están presentando justamente el Hey Baby, que es el nuevo disco que sacó Café Tacuba, que hizo una parte experimental. Por ahí, de repente, yo le decía que si tenía algo que ver con algunos personajes icónicos de los 80, y, bueno, dice que más bien el vocalista, él fue el que diseñó todo esto. Seguramente tiene mucha, mucha trayectoria o mucha tendencia de lo que pasó en los 80, por la tendencia que están haciendo. Están cumpliendo 30 años, y obviamente, bueno, pues van a cerrar su gira, su gira aquí en la Ciudad de México, en noviembre, en un festival que se llama Festival Catrina. Es la única presentación, porque después de Europa, de ahí se van a Estados Unidos, se van a Sudamérica, y regresan precisamente aquí a México a terminar este concierto. Son 30 años de Café Tacuba, que ya se están celebrando, yo creo que ya son un par de generaciones que nos hicieron bailar, ¿no? Desde María, yo me acuerdo que estábamos chavales y escuchábamos la canción de María, este primer disco. Y este disco también está producido por Gustavo Santolaya, entonces, pues es como calidad. Gustavo Santolaya es el rey midas de la música. Entonces, le dan el dedazo y cualquier cosa que haga Gustavo Santolaya, olvídate que se vuelve oro, ¿no? Oye, Jesús, hace ratito nos decías fuera del aire que te gusta el rock y que te gusta. ¿Te gusta Café Tacuba? Me gusta Café Tacuba, me gusta, les mencionaba también que me gusta de todo, la verdad, pero tengo un gusto, un placer culposo con el rock en español noventero, entonces, sí, sí me gusta Café Tacuba, Soda Estéreo, bueno, no sé, hay mucha música rock en español que todavía sigo poniendo en mis reuniones en mi casa. ¿Cuántos años tienes? 27, voy a cumplir 27. No, bueno, pues es que... Todo un bebé. Ay, niño. Ay, niño. Ahorita estoy sorprendido, veo de 16. Sí. Las chicas de maquillaje hicieron un trabajazo. Oye, y si te quitas la barba, te aseguro que te ves de 18. Sí, además con este pelo corto que siempre después de filmar algo, como que trato de darme máquina o hacerme algo diferente, entonces después de traer como el casco de Hugo todo el tiempo, ya quería un cambio para un proyecto que tengo ahorita. Oye, pues lo logras, porque allá arriba no sabes en la redacción, ay, está súper guapo. Ah, gracias. O sea, tirando, pero rostro. Hombre, muchas gracias, no sé cuál, pero muchas gracias. Oigan, manden saludos, espérenme. Manuel Ramírez, hola. Juan Carlos Cruz Morales, además Leóncio Hernández, a Juliet Valero dice, aquí estoy presente. Muy bien, mi Yuli, querida. Además, nos preguntan que si él es Hugo Sánchez. Exactamente, él es el actor que encarna a Hugo Sánchez. Muchos saludos a Sandrina Hernández, Ale Sánchez, Pati Salazar, que aquí andamos, dice, muy bien. Además, Lucy Durán, nuestra querida experta en cine. Al ratito la vas a escuchar. Muy bien. Pati Salazar te dice, me cae excelente, es muy buen actor. Muchos saludos, Ausencio Honjuit, Irma Hernández, Eva Macías. Bueno, es que de verdad las redes a través de Facebook Live que nos ven están reventando, ¿eh? Muy bien, muy bien, eso es bueno. Bienvenidos a todos. Eso. Oye, niño, y aparte es cumpleaños de alguien que yo escuché en el Vive Latina. Ah, bueno, les tenía que contar que nunca en la vida he visto a Café Tacu. No. En concierto. ¿Cómo crees? Ya, te invito. Próximo noviembre. Están invitados. Mira, siempre nos dice, nunca nos cumple. Claro, claro, claro. No, pero ahora sí, los invito, los invito. Esto va a ser en Puebla, déseme un breakcito, vamos a estar ahí. Ah, no, ya no va a haber chiles en Nogada. Ya no es temporada. Ya no es temporada, septiembre, los chiles en Nogada. Pero sí, vamos a estar ahí, y obviamente les vamos a traer imágenes también de lo que está pasando con Café Tacuva. Y pues otra cosa es importante. Decía que los viene el Vive, y me dio una flojera solista, todo lo maravilloso que son los Cadillacs. ¿Qué flojera de Vicentico? ¿Se te hace? Sí. Es que, ¿sabes qué? Es que hace una evolución. Obviamente, Fabulosos Cadillacs son, ¿qué te gustará? Nueve, diez integrantes, y obviamente todos traen la escena del reggae, del ska, y él de repente quiso salir como de ese tema, quiso decir, ¿sabes qué? Ya me voy a ir un poco a la balada, porque se dio cuenta que él es muy buen letrista. Entonces, todo lo que escribía, son canciones de amor, son canciones que tienen que ver con las parejas, y resulta que, bueno, pues en realidad se llama Gabriel Julio Fernández. ¡Ah, caramba! ¡Ese es bueno! Él nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de julio de 1964, y obviamente cuando se juntaron para crear los Fabulosos Cadillacs fue en 1985. A ver, otra vez, Raúl, ¿qué? Se llama Gabriel Julio Fernández. ¡Ah, Raúl! Entonces, ahí para que se dé una idea, ¿no? Normalmente todos tenemos... Déjalo en Vicentico. Sí, y ¿de dónde salió Vicentico? Dejamos en Vicentico. Y cuando Fabulosos Cadillacs se da a conocer es cuando en 1994 sacan un sencillo que se llama Matador, que no sé si se acuerdan, que es buenísimo, y MTV es el primer canal de televisión que dice, bueno, pues vamos a tomar a la primer banda de Argentina que vamos a ponerla para que empiece a sonar y a promover un poco lo que está pasando en la parte de abajo, ¿no? Dicho sea de paso, que ese León Santillán del que habla la película es un periodista, y es un periodista que en Argentina mataron y de ahí desarrollan esa historia, que es muy importante porque desgraciadamente este oficio del periodismo, carrera, sin duda, se convierte en algo muy peligroso. Claro. Y entonces, bueno, pues de ahí obviamente hicieron muchas cosas. Como dato curioso, el primer Vive Latino que logró ser sold out en donde antes de que llegaran al día del festival fue con Fabulosos Cadillacs, en donde veías que no cabía ni una hormiga. Yo creo que las hormigas se salían para que entrara más gente y fue impresionante. Y de ahí, bueno, tuvieron un break, pasó que decidieron hacer cada quien proyectos independientes y Vicentico decidió también sacar lo suyo, Flavio también decidió sacar lo suyo y de ahí, pues Vicentico empezó a hacer como muchas cosas, la parte del letrista, se empezó a dedicar un poco más a la balada y bueno, pues hace sus proyectos independientes y es curioso porque el hijo de Vicentico también está tocando y toca con unas bandas importantes también. Y es buenísimo. Y es buenísimo. Oye, niño, espérame, te voy a interrumpir porque además de que te manda muchos saludos Fer, María del Carmen Meléndez y Ángel Hernández, Berta Prado, vamos a ir a un corte. Así que vamos a un corte y regresamos con más de la Mesa de Mujeres, con el niño Espíndola y por supuesto con Jesús Zavala. Te despiertas. Otra vez ir a trabajar. Tanto por hacer. Desayunas. Casi. Tráfico. Bastarde. La bienvenida eufórica de tu jefe. Trabajas. Otra vez tráfico. Y mañana será lo mismo. Pero ¿qué pasa si te digo que ganar dinero con Reduce es muy fácil? Tú decides cuánto ganar. Desayunas. Trabajas a tu propio ritmo. Desde cualquier lugar. Cierra ventas fácilmente. Lo único que necesitas es tu celular. Sé tu propio jefe. Te presentamos la plataforma más sencilla para vender, comprar y rentar inmuebles. Te invitamos a sumarte hoy y crecer junto con nosotros. Reduce. Negocios en serio. Hoy disfruto más a mis nietos gracias al reto verde. Hoy la vida me sabe mejor gracias al reto verde. Únete al reto verde con Agani, que engloba los nutrientes y la fibra del nopal y del agave en un delicioso sabor con una suave consistencia. Hoy gozo más cada día gracias al reto verde. Únete al hábito Agani. ¿Avergonzada por esos vellitos de más? Es muy difícil depilarte bien la ceja con poca luz, ¿verdad? Y por lo general, aprovechamos para depilarnos cuando vamos en el auto o cuando tenemos una breve oportunidad en la escuela o en nuestro lugar de trabajo. Y para ser sinceras, ya que creemos haber terminado el depilado de nuestra ceja, siempre descubrimos unos pequeños y delgados vellitos que no alcanzamos a ver, repitiendo nuestro depilado una y otra vez. Pero hoy, para ayudar a que tengamos un depilado perfecto en nuestro rostro, Jirel trae para nosotras Depilite. Depilite es un anatómico modelo de pinzas de depilar que cuentan con iluminación integrada, cuyo halo de luz abarca precisamente el área que deseas depilar, ayudándote a localizar esos vellitos difíciles de ver a simple vista. Con Depilite ya no tienes que improvisar con lámparas diseñadas para otros propósitos, o deslumbrarte innecesariamente con focos que iluminan demasiado. El sistema de iluminación de Depilite es a base de un suave diodo emisor de luz integrado que no genera calor y funciona con un consumo mínimo de energía. Con dicho sistema de iluminación integrado, en conjunto con el práctico espejo que forma parte de su estuche, tenemos la oportunidad de definir nuestro depilado en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Qué estás esperando? Sé una de las miles de mujeres satisfechas con Depilite. Si llamas ahora a los teléfonos que aparecen en pantalla, aprovecharás nuestro extraordinario precio de promoción. Pero eso no es todo. Te regalaremos un práctico cepillo para las cejas y un juego de baterías completamente gratis. Y por si fuera poco, si llamas en este momento, tendrás la oportunidad de llevarte un segundo Depilite por exactamente el mismo precio. Así es, dos Depilite por el precio de uno. Aprovecha esta oferta exclusiva para la televisión. Si de cualquier forma te vas a depilar, mejor hazlo de la forma más cómoda, práctica y segura con Depilite de Jirel. Elimina el vello no deseado en cualquier parte del cuerpo. Easy Touch es el nuevo sistema de depilación a base de limas con pequeños cristales. Dejan tu piel suave y tersa en instantes. Ya no sufras con métodos convencionales, el rastrillo o las ceras. Easy Touch es la solución. Siéntete segura y bella con Easy Touch. Ya estamos de regreso en la mesa de mujeres y bueno, tenemos unos regalitos increíbles que acaban de llegar. Miren, julio es el mes de las cerezas que ya está por acabarse. Y entonces Cerezas del Noroeste nos mandaron esta cosita. Miren qué belleza, buenísimas cerezas y un llavero de cerecitas también. Así que vamos exactamente, ahorita las vamos a dar. Nada más que la trivia va a ser, bueno, la pregunta que vamos a hacer es que nos contesten en Facebook Live cuál es el nombre completo y real de Vicentico, el cantante de, bueno, solista y también cantante de los fabulosos Cadillacs. Y continuamos en la mesa de mujeres, por supuesto, con Jesús Avala, otra vez, bienvenidísimo. Oye, pues ya, ¿cómo les pagaste que traes? Pues no me quedó ni para el parquímetro, imagínate. Y también está con nosotros el niño Espíndola, por supuesto. Calme, porque primero que les cumpla los boletos. Ya los trajimos hoy, al ratito vamos a regalar boletos. Yo no, porque a mí me gusta que me quieran por lo que soy, por lo que valgo, no por lo que les doy. Y les podría dar bastante. Bueno, oigan, pues a ver, Jesús, pláticanos, porque estábamos terminando la sección de música con el niño y nos estaba hablando de Amy Winehouse. Sí. ¿Es correcto, niño? Es correcto. Amy Winehouse empezó en la época de jazz, ¿no? Su vida tampoco fue tan alegre, siempre tuvo como depresiones. Obviamente su papá la presionaba, entró en el rollo del alcohol, fue cuando empezó. Cuando empezó a sacar su primer disco, entraba en el rollo del jazz, del blues y todo este tema. Cuando empieza a conocer a una persona o tiene un novio que entra en depresión con este novio y es cuando empieza como a meterse en este feeling de cómo cantar y cómo llevar la música y pues se vuelve demasiado depresiva y empieza a entrar en el alcohol, ¿no? Este cuate pues la empieza a meter en otros temas y empieza a entrar en las drogas, empieza a entrar en miles de adicciones. Pero a raíz de eso, obviamente le da como esta manera de escribir y decir, ¿sabes qué? Pues ahí te va como este tema que es muy importante y es donde las disqueras y la gente que los empieza a ver alrededor de ella, la parte de cómo cantaba y cómo sentía las canciones, dijeron, pues esta chava tiene todo un potencial increíble. Entonces, empieza a crecer, ¿no? Y empieza a sacar, de repente sacó un disco que se llama Back to Black. El disco vendió alrededor del mundo más de 20 millones de copias, o sea, en el primer año. Entonces dijeron, bueno, esta chica vale muchísimo y la podemos conocer por un tema que se llama Rehab. No sé por ahí si la ubican, esa cancioncilla. Y esta canción obviamente habla que dice, no, 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 al reingresar a la rehabilitación en donde querían meterla porque ya tenía un problema con su novio, en donde pues a los dos los querían meter. Resulta ser que el novio se mete en problemas legales y lo meten a la cárcel. Entonces ella tiene una depresión increíble, es donde se empieza a meter a las drogas. Ganó con este disco cinco Grammys, ¿no? Se llevó el disco a la mejor, el mejor álbum, a la mejor canción, la mejor grabación, el mejor productor y la mejor revelación. Y resulta ser que, pues desgraciadamente, pues llega la única persona con la que estaba ya al final, cuando estaba en esta etapa de depresión, el único que estaba era su guardaespaldas y pues le llegaba y le tocaba todos los días en la mañana. Hola, señorita de mi White House, ya llegó, ya está bien, ¿no? Y un día llegó a las 10 de la mañana, le tocó, dijo, bueno, pues es normal, es muy temprano. Llegó a las 12 del día, dijo, no, pues esta ya se nos quedó por ahí. Llegó hasta las 3 de la tarde y obviamente forzaron la chapa y fue cuando encontraron a mi White House. Oye, y se unió a ese club de las grandes estrellas de la música que a los 27 años, sí, exactamente. A los 27 años se unió junto con este... Kurt Cobain, con Morrison, ¿no? Con Hendrix. Hendrix, exactamente. Entonces, el club de los 27. El último texto que mandó en su vida fue a un amigo que le dijo, estaré acá para siempre, ¿y tú? Y eso fue lo último que escribió, se lo mandó por texto, a las 3 de la mañana. Cuando entraron a su cuarto, a su habitación, resulta ser que encontraron 3 botellas de vodka. Entonces, el cuerpo normalmente, en cantidades desmesuradas, 4.16 gramos de litros en la sangre es porque ya estás en un estado by. Y ya había estado limpiando su cuerpo esas semanas. De drogas. Fue de golpe que regresó al alcohol y, bueno, es lo que yo había escuchado también. Yo no estuve ahí, ¿verdad? Oye, Jesús, pero a ver, platícanos. Porque es muy fácil caer en adicciones en todos los momentos. O sea, no necesitas ser actor, actriz, estrella de rock. Es muy sencillo caer en esto. ¿Cómo cuidar tu carrera? ¿Cómo no volverte loco con el éxito? Bueno, yo empecé a los 11 años en esto, entonces... ¿Código Fama era ahí? Código Fama, exacto. Este medio sí, obviamente, es muy difícil. Como muchos, ¿no? Como dices, no nada más por ser actor, ser cantante, ser famoso, eres un blanco fácil para las drogas y las adicciones. Pero sí es muy fácil perder la cabeza, perder los pies del suelo. Yo algo que agradezco, que en ese momento no lo veía así, pero ahora volto hacia atrás y digo, qué afortunado fui. Fue por el hecho de que tuve a mis papás todo el tiempo, ¿no? A mi lado. No exigiendo, pero sí con reglas, ¿no? Una cosa era de que ya no estuviera en mi casa, ya no estuviera igual que con mis hermanos, pero tenía otras responsabilidades y tenía que cumplir con esas reglas en mi casa y todo eso. A final de cuentas, llegas a los 18 años y dices, ok, ahora sí ya puedo ser yo y ya puedo tomar mis decisiones. Y ahí es cuando pones en una balanza, ¿no? Si ya llevas tanto tiempo viendo lo que sucede en ciertas reuniones, ciertas personas, ciertas fiestas, ciertos festejos, pues bueno, tú sabes también en qué momento apartarte, ¿no? Yo a los 18, sí, obviamente, tienes tu momento como cualquiera de nosotros de, ok, ahora sí me voy a ir de antro, ahora sí voy a estar con mis amigos, ahora sí esto y voy a viajar y ya te haces cargo de tu cuenta, ¿no? De tu coche, de todo. De tus gastos también. Exacto. Entonces, este, hay un momento en el que pones en una balanza, ok, vale la pena este ritmo de vida o realmente quiero cuidar esto que llevo, en ese momento llevaba, pues que, este, nueve años, ¿no? Buscando eso. Entonces, a mí me ganó esto. Soy apasionado y amo mi carrera, amo lo que hago, amo lo que me dedico y también me encanta la fiesta, ¿no? Soy de Guadalajara, me encanta echarme mis tequilas con mis amigos, escuchar un buen mariachi, este, estar cocinando para mis amigos, estar en una terraza, este, echando la plática y sí, que nos desvelamos y cantamos, pero hay momento para todo, ¿no? Y hay que saber siempre poner prioridades. ¿Cómo llegó a tu vida ese papel tan maravilloso que es Hugo Sánchez? Que te ha, lo decíamos hace un rato, Club de Cuervos hizo tres cosas increíbles, además de que en sí es muy buena la serie. La primera fue posicionar a Mariana Treviño, como la súper actriz que es, le dio continuidad a Luz Gerardo Méndez con ese papel que lo catapultó, que fue el de los nobles, y descubrió la maravilla de Hugo Sánchez. Gracias. Pues fue raro porque yo venía de filmar una película que se llamaba Cómplices que estrenamos este año y es producida por Leo Simbrón, que es productor de Los Nobles y de Club de Cuervos también. Entonces estábamos en el aeropuerto de República Dominicana y me decía como, oye, este te interesa, que no sé qué, es que queremos castear para una serie, este, es para Netflix y es de fútbol y yo desde ahí hace cuatro años y medio no teníamos tan, este, no habíamos hecho tan parte de nuestra vida el sentarnos a ver Netflix en nuestra casa y acabarnos las series en una sentada, ¿no? Entonces, en un fin de semana. Entonces yo dije, ah, ok, como que entró y dije, ok, yo venía cansadísimo. Yo así de, ah, sí, me avisas que no sé qué, este, pues nos ponemos de acuerdo y sí. Pero no me, no sé, no sabía si México estábamos, en México estábamos preparados como para una serie en internet, ¿no? Lo cual, pues, le dieron al premio mayor, ¿no? Al gancho. Y ya cuando me mandó el personaje, leo que es de fútbol, yo no sé nada de fútbol. ¿No te gusta? No me gusta el fútbol. Bueno, no, sí me gusta el fútbol, pero no sé nada, soy ajeno al tema. Y aparte que el personaje se llamaba Hugo Sánchez y yo así de nombre, brother. O sea, no me, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Pentapichichi? ¿De dónde? Y le dije, donde me pongas a jugar te va a salir carísimo, porque me voy a ir de hocico todos los días. Entonces, no, ni cómo. Y, pues, ya empecé a leer las escenas, me enamoré del personaje en el segundo uno, en la primera escena que leí del personaje, este, de la serie me enamoré conforme fui leyendo las escenas. Y, pues, ya llegué al casting, le dije que sí, y, pues, la verdad es que Huicho y Gary Alarraki no me querían, este, casi, casi castear porque me veía muy chavito. Sí, claro. Y el personaje tenía que ser un poquito más grande. Entonces, le decía a Leo, oye, pues, chécalo, es que acabo de trabajar con él, acabo de hacer una película con él. Tuve la oportunidad y ya tenían a alguien para, bueno, algunos candidatos para el personaje. Entonces, fue de que entré y fue rarísimo porque detrás de cámara me estaban dando réplica y todo y empiezo a ver como que se secretean entre ellos, se estaban riendo muchísimo. Yo pensé que estaban burlando de mí. Luis Gerardo y Gary, yo así de, ¿qué está pasando aquí? Tengo algo en el diente, mi sierra está abajo, ¿qué onda? Y, pues, ya fue cuando salí bajoneado y me dijo mi productor así de, no tienes idea de lo que acaba de pasar. Le dije, no, como que no va a funcionar esto, no va a jalar. Me dice, hablamos después. Y, pues, y como al día siguiente o a los dos días me dijeron que ya tenía el personaje. Y, pues, yo, eh. Sí, llegué. Yo tuve el personaje en papel y fue cuando lo leí de esa forma, lo vi de esa forma y fue como se construyó de esa forma y, pues, parece que le agradó muchísimo. Pero tú lo creaste. Sí, y también fue con, ya conforme al paso del tiempo, con la ayuda de Gary y de Luis Gerardo, que todo el tiempo estábamos juntos, este, Luis Gerardo me decía, es que en el momento que entraste pasó algo. Hugo Sánchez era un ratoncito indefenso que querías abrazar y era algo que no habíamos visto. Entonces, como que fue un giro. Que además complementa muy bien el papel de Chava. Sí, claro, claro, claro. Ese contraste es padrísimo de Chava y Hugo. Oye, vamos a ir a un corte. Claro. Así que no se vayan porque sigue con nosotros, por supuesto, nuestro queridísimo Jesús Zavala. Ahorita regresamos con más de La Mesa de Mujeres. Y, por cierto, regresamos con cine y nuestra querida Lucy Durán. Te despiertas. Otra vez ir a trabajar. Tanto por hacer. Desayunas. Casi. Tráfico. Bastarde. La bienvenida a Eufórica de tu jefe. Trabajas. Otra vez tráfico. Y mañana será lo mismo. ¿Pero qué pasa si te digo que ganar dinero con Redus es muy fácil? Tú decides cuánto ganar. Desayunas. Trabajas a tu propio ritmo. Desde cualquier lugar. Cierra ventas fácilmente. Lo único que necesitas es tu celular. Sé tu propio jefe. Te presentamos la plataforma más sencilla para vender, comprar y rentar inmuebles. Te invitamos a sumarte hoy y crecer junto con nosotros. Redus. Negocios en serio. Pensando en su tranquilidad, Vectec le presenta el termómetro óptico infrarrojo, diseñado idealmente para la comodidad de bebés, niños y de toda la familia, mostrando la temperatura de forma rápida, eficaz y cómoda. Únicamente coloque la punta de la sonda en el oído. Oprima una vez el botón explorador. Un segundo después escuchará un bip y listo. El termómetro óptico Vectec utiliza tecnología de punta, logrando medir la temperatura de una forma precisa y confiable y mostrando el resultado en tan solo un segundo. Su operación es tan suave que incluso puede tomarse la temperatura mientras su bebé se encuentra dormido. Usted también puede tener la tranquilidad de monitorear la temperatura rápida y cómodamente con la ayuda del termómetro óptico Vectec. Solamente tiene que marcar a los números que aparecen en pantalla y preguntar a nuestro asesor por el increíble precio de introducción. Llame ahora y viva con la tranquilidad de una familia sana. Tu busto es pequeño, aumenta de talla. Tu busto es plácido, tonifícalo. Tu busto es caído, levanta y afirma. Tu busto es hermoso, hazlo perfecto con Imprezik Bra. No importa el tamaño y constitución de nuestro cuerpo, Imprezik Bra te aumenta hasta dos tallas en solo segundos. Imprezik Bra reubica el tejido de nuestro cuerpo, haciendo que nuestro busto luzca con más volumen, más firme y más hermoso al instante. Sin pastillas, sin cirugías, sin rellenos y lo mejor, sin gastar miles de pesos ni arriesgar nuestra salud. Tu también puedes tener el busto que siempre soñaste con la ayuda de Imprezik Bra. Si marcas a los teléfonos que aparecen en pantalla, aprovecharás esta oferta exclusiva para televisión. Y si llamas en este momento, podrás adquirir un Imprezik Bra negro y uno beige al precio de uno. Marca ahora y luce un busto espectacular con la ayuda de Imprezik Bra. Cuando de espectáculo se trata, todas las personalidades convergen en un solo lugar. Acústica presenta con Sergi Mas. Entrevistas con un toque de polémica todos los jueves a las 15 horas. Solo por Acústica TV. Volverás a ver televisión. Existe una hora al día en que todo está permitido. Una hora sin censura y sin ataduras. Acompaña a Fernanda Tapia. Al único programa en la televisión en donde se habla de todo y todos tienen voz. La Hora Trola. Todos los miércoles a las 15 horas. Solo por Acústica TV. Volverás a ver televisión. Porque los mexicanos vivimos el fútbol como nadie en el mundo. Y lo bravo sale sobrando. Porque no nos basta 90 minutos de intensidad total. Y la piel de nuestro equipo es lo más sagrado. Si 100 millones de mexicanos gritáramos juntos, yo les escucharía a nuestro todo planeta. Porque el gol es la mejor recompensa a nuestra nación. Pues nosotros hacemos del fútbol una fiesta familiar. Y es lo más importante de lo menos importante. Y no existimos. Dios nos hace ser el fútbol chubre. Somos turba. Somos turba. Somos turba. Solo por Acústica TV. La información es poder. Y solo informados se toman mejores decisiones. Información objetiva y oportuna es sinónimo de credibilidad. Y solo la encontrarás en un lugar. Acústica Noticias con Javier Solórzano. De lunes a viernes, 13 horas. Solo por Acústica TV. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles aquí en Mesa de Mujeres. Es una alegría estar con ustedes. Es momento de ir al cine. Llega una cinta basada en hechos reales. Es Teatrapé. Unos amigos desde niños y ahora adultos siempre han jugado a las tris. Solo que ahora ha afectado un poquito a sus vidas. Es una película que te va a hacer reír. Nos habla de la amistad. De las conexiones que tienes con otros seres humanos. Tus amigos. La familia. Y que a pesar de los años. La amistad y los sentimientos es lo que tienes y te queda. La cinta es divertida, entretenida. Pero también emotiva, sincera. Aunque el guión no es tan bueno. Y en ocasiones se vuelve repetitiva en algunas escenas o diálogos. Los actores tratan de rescatar algunas fallas en la misma película. Las actuaciones son creíbles. Y te transmiten verdadera amistad entre ellos. La película es un poquito mediana, pero logra rescatar buenos momentos emotivos hacia su final. Ahora que si tú prefieres las películas de acción y persecución, llega 12 horas para sobrevivir el inicio. Con la finalidad de disminuir la tasa de criminalidad por abajo del 1%, durante el resto del año, los padres fundadores de América ponen a prueba una teoría sociológica que libera la agresión por una noche en una comunidad aislada. La cinta le falta más emoción y más violencia comparada con las primeras entregas que vimos. Se tarda en empezar y el ritmo es un poquito lento. Le falta más profundidad a la historia misma. Problemas en los diálogos y el guión. Pero si te gusta este género y si viste las anteriores, tal vez tengas curiosidad de saber cómo empezó todo. La película cumple en su género muchas, pero muchas palomitas y solo para los amantes del género. Pero si prefieres ver una película de supervivencia y basada en hechos reales, llega a la deriva. Cuando emprendieron un viaje a través del océano, Tammy y Richard no pudieron anticipar que estarían navegando directamente hacia uno de los huracanes más catastróficos de la historia. A raíz de la tormenta, Tammy despierta y encuentra a Richard gravemente herido y su barco en ruinas, protagonizada por Shaleen Goodlay y Sam Claffield, y del mismo director de Everest, que se nota porque nos regala tomas espectaculares, efectos en la tormenta, buena fotografía. Él es Baltasar Comarco. En general la película es buena, pero le faltó un poquito más de emotividad, de momentos es demasiado contemplativa, y tal vez pierda un poquito la intención en la historia. Al final es una película de amor y de luchar por mantenerse vivos y felices, de lo que eres capaz de hacer con tal de sobrevivir. Y la fuerza y voluntad de la mujer, una vez más, eso nos gusta mucho. El final puede sorprenderte. Ve al cine a disfrutar de una muy buena película y pasar un momento muy, muy feliz con el séptimo arte. Varios géneros para todos los gustos. La próxima semana se estrena Misión Imposible con Tom Cruise, y bueno, ya platicaremos de esta nueva entrega y varios estrenos más. Yo soy Lucy Durán y seguimos con más aquí en Mesa de Mujeres. Pero bueno, continuamos con Jesús Zavala. Jesús, estábamos platicando de este proceso en el que llegaste a convertir a Hugo Sánchez en uno de los personajes más queridos. Este, pues sí, fue, como les decía, llegó de sorpresa, llegó con esta invitación por parte de mi productor. Y pues ya una vez que, bueno, que me quedé con el personaje, fue difícil el adaptarme a, ya había hecho cine, ya había hecho televisión, pero nunca había hecho como las dos fusionadas, ¿no? Nunca había hecho una serie de televisión hecha con equipo de cine, con formato de cine a ritmo y tiempo de televisión. Entonces era muy extraño, pero fue una, yo lo vi al inicio como un gran taller, más que como trabajo. Todo lo que aprendí, llegar a un set y estar de un día para otro con Luis Gerardo Méndez, con Mariana, con Jiménez Cacho, el maestro Jiménez Cacho, este, entre muchos otros que nunca creí trabajar en mi vida. Entonces, pues fue, fue increíble, ¿no? La, la, el proceso de hacer la primera temporada y después llega el estreno de la primera temporada y aparecen estas reacciones del público que no me lo esperaba. Sabíamos que estábamos haciendo algo padre, algo bueno, pero la gente amó al personaje desde el segundo uno. Entonces eso también fue una gran sorpresa para mí. Oye, yo quiero un Hugo Sánchez. Sí, todos. Que cupiera la posibilidad de tener un Hugo Sánchez sería lo máximo, ¿no? Todos, todos. Es el santo, el santo devoto de los Godínez. Todos necesitamos un asistente así. No, gracias por lo de Godínez, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Todo mundo llegó a las oficinas, cuando llego a X oficina y me dicen, no, 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 es que yo quiero un Hugo Sánchez. O después me dicen, aquí tenemos a un Hugo Sánchez. Y me dicen, pero ven. Y ya llego y sí, me topo con personas muy parecidas a Hugo, ¿no? Sí, sí. Se hizo como un referente a, a, al Godín mexicano, ¿no? Es, es, es padrísimo, es padrísimo. Aparte, no se le falta respeto a nadie. Es una, una referencia que es muy de nosotros, muy de los mexicanos. Hugo Sánchez es, es un gran reflejo. Todos somos Hugo Sánchez. Todos somos Hugo Sánchez. Oye, y platícanos, Jesús, ¿qué estás haciendo? Porque acabas de, acabamos de ver películas, pero ¿qué estás haciendo? Este, ahorita acabamos de terminar, apenas estoy descansando después de un año que no había, no había parado. Terminamos hace dos semanas la filmación de la cuarta temporada de Club de Cuervos. Entonces, nos vamos a tomar un par de semanas y regreso con ensayos en dos semanas para una obra de teatro, de la que no puedo platicar todavía hasta mañana. Ah, ok. Pero ya mañana sabrán muy bien, este, de qué se trata. Estoy preparando, me estoy preparando también para una película que vamos a estar filmando al mismo tiempo de, que esté en la obra de teatro. Y, para inicios del próximo año, otra película que me tendría que ir a Argentina a filmar un ratito, entonces, a sufrirle, ¿no? Claro. Trabajando fuera, y en Argentina. Y en Argentina. Bellísimo. Y te pagan, además. Y aparte, entonces, este, voy a ir a trabajar por allá un rato y siguen llegando cosas que tenemos que concretar, pero ahorita estamos a full, lo que queda de este año, inicios del próximo también. Oye, y estamos viendo justamente parte de este spin-off de la balada de Hugo Sánchez, que está divertidísisísima. Sí, sí, sí. Está increíble. Y sí se fueron, cuéntame, ¿en dónde la grabaron? Sí, estuvimos filmando en Colombia. Estuvimos con el crew de la serie de Narcos. Entonces, fue un gran crew que estuvo ahí apoyándonos en la filmación. Y estuvimos cerca de dos meses en Colombia. Estuvimos en Bogotá y un lugar que se llama Girardot también. Ok. Y, pues, bueno, ahorita veo esas escenas y me da como melancolía recordar cuando lo estábamos haciendo. Fue un gran momento, un gran proyecto y, pues, bueno, a quien no lo haya visto, se los recomiendo. Aparte, es una serie muy concreta, ¿no? Muy divertida. Muy cortita y muy divertida, entonces se la pueden acabar en un fin de semana. Oye, y tienes unos mensajitos buenísimos y esto te incluye, Bernardo. Dice, fíjate, un aperol más mesa de mujeres, más Jesús Zavala, la combinación perfecta. Mándenle besos a Faf Mart, porque se lo ganó, supongo que es Martínez, ¿eh? ¿Qué tal? Jesús, eres hermoso, dice Abril. Te amo. Gracias. Mucho saludo. Se ve divino, pero eres como un niño. Paula Andrea, es muy linda persona. Pues, ahí está. Oigan, vamos a un corte y regresamos con más, porque sigue con nosotros, por supuesto, Jesús Zavala. Te despiertas. Otra vez ir a trabajar. Tanto por hacer. Desayunas. Casi. Tráfico. Bastarde. La bienvenida a Eufórica de tu jefe. Trabajas. Otra vez tráfico. Y mañana será lo mismo. Pero, ¿qué pasa si te digo que ganar dinero con Redux es muy fácil? Tú decides cuánto ganar. Desayunas. Trabajas a tu propio ritmo. Desde cualquier lugar. Cierra ventas fácilmente. Lo único que necesitas es tu celular. Sé tu propio jefe. Te presentamos la plataforma más sencilla para vender, comprar y rentar inmuebles. Te invitamos a sumarte hoy y crecer junto con nosotros. Redux. Negocios en serio. Grupo Acústica. Nació en Cancún, Quintana Roo. Rodeado de las blancas arenas y cristalinas aguas del Caribe mexicano. Y hoy, este joven y pujante medio de comunicación se abre paso y expande sus fronteras a través de diversas plataformas para llegar a tus ojos y oídos. A través de la radio, la televisión y la plataforma digital, Acústica, busca dar voz a su audiencia con más de 40 estaciones de radio a lo largo y ancho del territorio nacional. Somos Acústica Radio. Ahora, todo el contenido de Grupo Acústica puede ser tuyo y llevarlo a donde quieras con Acústica Go. Acústica Go. Descárgala gratis por tiempo limitado. Te despiertas. Otra vez ir a trabajar. Tanto por hacer. Desayunas. Casi. Tráfico. Vas tarde. La bienvenida a Eufórica de tu jefe. Trabajas. Otra vez tráfico. Y mañana será lo mismo. Pero, ¿qué pasa si te digo que ganar dinero con Redus es muy fácil? Tú decides cuánto ganar. Desayunas. Trabajas. Trabajas a tu propio ritmo. Desde cualquier lugar. Cierra ventas fácilmente. Lo único que necesitas es tu celular. Sé tu propio jefe. Te presentamos la plataforma más sencilla para vender, comprar y rentar inmuebles. Te invitamos a sumarte hoy y crecer junto con nosotros. Redus. Negocios en serio. Estamos de regreso leyendo sus mensajes. Sí los va a contestar Jesús, se los prometo. Él está muy contento. Un saludo. Se une otra vez a la mesa el queridísimo Ricardo, el niño Espíndola. ¡Eh, muy bien! Ahora sí, por favor. ¡Ándale! ¡Cumple los boletos, niño! Porque andabas de... Claro, es momento de re largo. Y Jesús Zabala fue testigo. Yo sigo sin tener mis boletos. No, ya tienes. ¿Cuántos quieres? Llévate a todos los de la serie, por favor. A todo el crew también. Oye, hay muchos del crew que son rockerillos, ¿eh? Sí, bastantes. Conozco varios que ahí son parte del rock. Entonces, eso es bueno. Oye, tenemos boletos para el día jueves, jueves 26. Un poco para estas bandas que son independientes. Entre ellas está Motor, que era el vocalista de una banda que se llamaba Guillotina, de los noventas. Si les gusta un poco el grunge. Tenemos a Cubo y tenemos a Ríos de Contagio también. Bandas de los noventas que ahora están como su regreso. Y van a tocar en unas sesiones que se llaman Grita Live. Se van a grabar también para un programita de televisión. Entonces, los estamos invitando a todos. Tenemos 40 pases dobles para quien quiera ir. ¡Ay, niño! Andas muy... No, andamos de dadivoso. Le sirvió el trago. Sí, nada más le tomó tantito y anda regalando hasta la casa. Sí, y anda le andas poniendo casa a quién tú. Pues a las bandas para que toquen, ¿no? Es un lugar que está bien padre. ¿Se acuerdan de un festival que se llama Hell and Heaven? Bueno, entonces, estos cuates decidieron abrir un lugar porque están cerrando muchos espacios. Cerró el Imperial, cerró por el Bulldog, cerró la Carpastros. Entonces, no hay lugares. Abrieron un lugar nuevo. Este lugar se llama el Hendrix. Está ahí en la Grueta de Camarones. Si están en la parte de aquí de la Ciudad de México, entonces, para que ustedes vayan, tenemos estos pases, son 40 pases dobles. Solamente con que los pidan o manden a promo.gritaradio.com. Ahí pídanlos, totalmente gratis. Y les vamos a dar un pase doble para que estén por ahí este jueves. Siete de la noche, arranca todo el show. Ah, está buenísimo. Y además, muy buen elenco, ¿eh? Sí, está padre. Y aparte, le estamos dando también cabida a bandas nuevas. Entonces, va a haber un par de bandas nuevas en las que están haciendo ahí sus pininos, ¿no? Porque hay que darle un impulso también al rock mexicano. Y entonces, tenemos que hacer este trabajo también, ¿no? Entonces, a todo el mundo nos gusta el rock, ¿no? Por lo menos alguna canción. Y alguna vez me tocó recibir por ahí el demo de Molotov, ¿no? Como porte de ejemplo. Entonces, te había platicado esa historia. Me tocó recibirlo tal cual en cassette. Y me decían, ¿y esta banda qué? No, pues se llama Molotov. Pues, ¿qué hacemos? No, pues mira, tócala y vélo saber, por favor, y así. Y resultó que antes eran como más integrantes. Y ahorita, bueno, ya quedaron los cuatro. Pero era un grupo que se juntaba con La Candelaria. Y entonces salió La Candelaria y luego salió Molotov. Y antes era, o sea, tú los veías en el escenario y había 15 personas cantando hip hop, cholos, ¿no? Ya sabes, pelos pintados. ¿Qué tal la historia del niño? Oye, niño, pero ya se nos acaba el tiempo. Vamos a la sección del semáforo. En esta sección les vamos a poner un personaje en la pantalla. Y ustedes, querido Jesús, nos van a decir, verde si te gusta. Amarillo, sí, ni fu, ni fa. Y rojo, si lo desapruebas completamente. Así que vamos con el primero productor, por favor. Don Hugo Sáenz. Ah, claro. A ver, Jesús, ¿qué opinas? Arcoíris completo. No, pero arcoíris completo, por supuesto, no. Sí, súper verde. Sí, súper verde. Súper verde, claro. Ok, ¿tú, mi niño? Sí, obviamente, nos vamos por la verde completa, ¿no? El pentapichichi. Es correcto. Bueno, pues ahí está, unanimidad verde, aunque la verdad es que cuando fue director técnico de la selección no dio una el señor, pero bueno. Vamos al que sigue, por favor. ¿Cuál es? A ver, qué sorpresa nos tienen preparada. Ay, doña Claudia Sheinbaum. A ver, Jesús, ¿qué dices? Pues digo, es muy pronto, ¿no? Yo digo que hasta que se vea el trabajo de cada persona, de cada candidato, de todos los que quedaron, pues sabremos dar un veredicto, ¿no? Pero pues ahorita, pues 50-50, ¿no? También se trata de darles la oportunidad y pues ver que... Entonces, ¿es amarillo? Pues amarillo, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a ver, esperemos que todo se vea. Igual coincidimos un poco con el amarillo, todavía no está. Dio declaraciones antes de que él fuera ya nominada. Hizo unos cambios después de esas nominaciones, dijo que iba a quitar las fotomultas, me parece, y pues ahora resulta que no, que siguen, pero que van a bajar. Entonces, yo creo que está evaluando, porque también no puede quitar ciertas cosas de un día para otro cuando es parte de la economía que está dando sustento para la parte de los impuestos. Entonces, no puedes hacer... Niño, no estés de abogado del diablo, ya de dar algo la secretaría, Oigan, y a ver este último, ahí sí les voy a preguntar, ¿cuál es, Jesús, tú, forzosísimo? A ver, productor, Oblígame, perro. ¿Cuál es tu Oblígame, perro? A ver, dinos. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Este es un meme que ahora anda muy de moda y es, por ejemplo, le decía Peña a Andrés Manuel que se iba a ir a su cumpleaños y contestaba, a ver, Oblígame, perro. Ok. O sea, ¿qué es ese algo que tú le contestarías, por ejemplo, a Gazalasraki, Oblígame, perro? Ay, no sé. A ver, primero tú, dame un ejemplo. A ver, ándale, niño. Oye, mira, yo este meme lo sabía pero porque fue el día del perro, apenas hace unos días y entonces toda la gente que les dice perrijos, entonces así como que están en contra de los que les dicen perrijos. Mira, ahí sale, ahí sale. Allá nomás ponte a la cámara. Exacto. Ahí voy, ahí voy. Eso, niño. Ahí estás, buenísimo. Entonces, a todos los que le dicen perrijos es, a ver, obligan perro a decir, a que no les diga perrijos a esta cosa, ¿no? Y entonces, de ahí empezó a generarse y lo empezaron a replicar y a viralizar en otros temas, pero en realidad, yo creo que sí está chistoso. ¿Cuál es tu obligame, perro? A escuchar reggaetón. Reggaetón. Este es el tuyo. Obligame, perro, exacto, ¿no? Yo a... A dejar la actuación. No hay manera. No hay manera. Obligame, perro. Eso. Ahí está, mira, vamos a quedarte muy... Ah, perdón. Más para allá. Ahí está. Eso. Ahora sí, dinos. Oye, está muy rejuvenecido. ¿A cuál? Dinos, Jesús, ¿a cuál te niegas? A dejar la actuación. Eso. Obligame, perro. Exactamente. Oye, pues a ver, ya, vamos a... Casi nos vamos a despedir. Sí. Platica en los próximos planes, ¿qué estás haciendo? Invita a la gente a que no se pierda la balada de Hugo Sánchez. No se pierdan la balada de Hugo Sánchez. Yo creo que la van a pasar muy bien. No, yo creo. Trato de ser como sencillo al decirlo. Es que yo no lo puedo decir. O sea, está mal que yo diga también que es un proyecto que está muy bien, que le ha ido muy bien. Si alguien no la ha visto, dénse la oportunidad, lo van a pasar muy bien. Viene también Club de Cuervos 4. Todavía no tenemos la fecha y aunque la tuviera no podría decirlo porque si no me regañan. Y voy a estar, como lo mencionaba, voy a estar en un proyecto de teatro musical, muy padre. Entonces ya lo verán. Que ya estuviste en Hoy no me puedo levantar. Estuve en Hoy no me puedo levantar y también las reacciones fueron increíbles. Fue un papel que... Fue una experiencia increíble. Me cambió muchísimo. Es uno de los grandes aciertos que he tenido en mi carrera y en mi vida. Haberme topado con ese proyecto y ese personaje. Y más adelante estaré preparando también un par de películas, como lo decía. Una en Argentina, otra aquí en México. Y pues ya las verán. Más adelante les pasaré fechas. Ahorita está muy difícil porque no puedo decir nada de fechas ni nombres ni nada, pero ya lo verán. Pero igual tienes tus redes sociales y a lo mejor ahí puedes entrar. Claro, todo. Ahí puedes seguir. Y estoy como jesúszavala-mx en todo. Entonces, pues, ahí nos podemos seguir. Bueno, Facebook, Twitter, Instagram. Y pues ahí nos podemos seguir. Y ahí pongo, estoy al tanto con todo lo que está sucediendo. Oye, siguen los fans y si no me van a linchar. Dice, fíjate, que le mandes a tu super, ultra, mega fan, Eugenio Luque. Por favor, un saludo personalizado. Eugenio Luque, muchas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias por el super fan. Y pues estamos al pendiente, ¿no? En redes, claro. En redes. Alma Casco, también Rosy Marroquín, te está mandando muchos saludos. A todos los que nos acompañaron durante esta hora, muchísimas gracias. Y pues a los que han seguido también, pues mi carrera y lo que he estado haciendo y pues lo que viene. Muchas gracias por todo el apoyo a toda la gente y pues por estar ahí aguantándome. Muchas gracias por venir a la mesa de mujeres, Jesús. Muchas gracias. Y por imponer el suéter de César Costa otra vez. Sí. Y el peinado, está buenísimo. No, regresar con esa moda del peinado tan levantado, con tanto vuelo, tanta secadora y el suétercito. Exacto. Yo nunca más en mi vida. Bueno, pues. De hecho, no lo usa. Oye, niño, repite rápido, porque ya nos vamos 30 segundos, lo de los boletos. Ok, tenemos boletos para motor, cubo y riesgo de contagio. El jueves 26 en el Hendrix Bar, que está ahí en la Glorita Camarones. Manden un correo solicitando sus pases dobles, promo arroba gritarradio punto com. Ahí está, pues ahí está. Bueno, pues ya nos estamos acabando el programa. Nos vemos la próxima emisión, el próximo martes. Los esperamos. Escríbanos. Por favor, denle like a mi página, Arlen Muñoz, porque ahí les vamos a dar todo lo de las cerezas y los premios que trae también el niño y todas las cosas que nos has prometido, ¿eh? Que nos tienes que pedir. Sí, no, no. Todo va a ir cumpliendo conforme van pasando los meses, sin problema. Pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Mesa de Mujeres, Jesús Zavala. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Acústica TV tiene lugar ideal. Para ti, de lunes a viernes, no te pierdas el DEPA 1516, tu nueva barra de entretenimiento. Lunes, lo mejor del deporte en Acústica Tiempo Real. Martes, Mesa de Mujeres con Arlen Muñoz. Miércoles, La Hora Trola con Fernanda Tapia. Jueves, las mejores entrevistas en Acústica Presenta. Y los viernes, lo mejor del automovilismo en Supernave. Así que ya lo sabes, en este departamento pasa de todo. El DEPA 1516, por Acústica TV. Volverás a ver televisión. Con Acústica Radio, envolvimos tus sentidos. Con Acústica TV, volviste a ver televisión. Con Acústica Noticias, conociste la verdadera información sin compromisos. Ahora, todo el contenido de Grupo Acústica puede ser tuyo y llevarlo a donde quieras con Acústica Go. Un nuevo concepto para llevar contigo noticias, entretenimiento, música y el mejor contenido de turismo y salud creado especialmente para ti. Descárgala gratis por tiempo limitado. Y se parte de nuestra comunidad, estés donde estés. Acústica Go. Informe Broso. En Acústica Go. Javier Solórzano. En Acústica Go. Fernanda Tapia. Y los mejores comunicadores, solo aquí. Acústica Go. Descárgala gratis por tiempo limitado. Grupo Acústica nació en Cancún, Quintana Roo, rodeado de las blancas arenas y cristalinas aguas del Caribe mexicano. Y hoy, este joven y pujante medio de comunicación se abre paso y expande sus fronteras a través de diversas plataformas para llegar a tus ojos y oídos. A través de la radio, la televisión y la plataforma digital. Acústica. Busca dar voz a su audiencia con más de 40 estaciones de radio a lo largo y ancho del territorio nacional. Somos Acústica Radio. Grupo Acústica. Ahora, lo mejor para ti es Acústica. El momento es ahora. Acústica. Volverás a ver televisión. ¿Qué tal amigos? Soy Luis Miguel Díaz Llanesa. Como siempre, trayéndoles a las personalidades que le dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. Hoy están conmigo Camila Landeros. Ella es directora de Mass Challenge México. También Sasha Fusar, director general de SMEC para México. También el programa John Lackner, director general de H&M en nuestro país. Y finalmente, les estaré compartiendo un reportaje sobre el festival. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!